Hoy muchachos vamos a hablar un poco de la nueva actualización de Black Meat Wukong que arregla un montón de errores, bugs y problemas de rendimiento que había dentro del juego pero además de eso también les voy a dar algunos consejitos extras a los que les di en la guía de optimización de hace un par de días para que les pueda correr el juego mucho mejor y hasta en algunos casos les puedo abrir el juego porque tengo varios comentarios en los que me han dicho que el juego aún con una 4090 no les abre se le queda cargando las sombras de mostreo simplemente se queda en la pantalla de carga, ese tipo de cosas así que les voy a dar una ayudita como pueda bueno con los testeos que he hecho tanto en una 1650, en una 2060 y en una 4060 lo primero que tienen que tener en cuenta es que hagan la actualización ya sea en Steam, Epic, donde tengan el juego hagan la actualización porque arreglan un montón de bugs además también hacen un único nerf o bueno digamos se corrige a un jefe que simplemente se le redujeron ligeramente las estadísticas al Capitán Vox Sabia este es un jefe que está en el capítulo 3 en la pagoda es un jefe bastante tucho parece como una especie de venado amorfo bueno ese lo van a poder derrotar más fácilmente porque se le redujo las estadísticas no especifican qué y cuánto lo estaba buscando pero no hay un porcentaje de momento si alguno sabe lo puede dejar en los comentarios siguiendo con eso se han corregido errores de optimización de errores, bugs especialmente uno muy importante que capaz si lo actualizas te inicia el juego aquellos que no le has podido iniciar el juego porque había un error con el FCR y con el DLS que cuando abrías el juego no te cargaba era simplemente esta parte de lo que la inteligencia artificial con los fotogramas por alguna razón no te dejaba iniciar el juego también hay un error con el idioma muy importante no sé si alguno lo tenga pero el que tenga el idioma en turco si en turco de la computadora o del juego había crasheos con el juego por eso así que si alguno de casualidad tiene el idioma en turco cámbialo al inglés o al español así de simple lo otro y muy importante y algo que me mencionó uno de mis seguidores en la guía de optimización es iniciar el juego en modo compatibilidad yo la verdad ni me había dado cuenta lo tenía ya en predeterminado en el modo compatibilidad pero esto es muy importante porque el juego así te ayuda a que sea más compatible con tus componentes y a que corra de mejor manera sinceramente con mi guía de optimización más el modo compatibilidad la verdad el juego corre excelente alguno que otro crash todavía pero es por falta de optimización y rendimiento lo he notado especialmente en el capítulo 4 hay alguna que otra cinemática que se puede llegar a bajar los FPS bastante pero luego en la batalla estás a 75 cosas que no que son falta de optimización pero si quieres iniciar con el modo compatibilidad en Steam esto todos para Steam muchachos en Epic desconozco si está esta funcionalidad la verdad pero pueden ir buscándolo en los parámetros de apertura o configuración del Epic en Steam tenemos que ustedes simplemente tienen que ir a su biblioteca tienen que darle a la rueda ir a propiedades y en propiedades van a ir a general ahí van a tener los parámetros de lanzamiento estos parámetros de lanzamiento te van a indicar preguntar al iniciar un juego jugar a Black Me Wukong o jugar a Black Me Wukong en modo compatibilidad elige el modo compatibilidad obviamente si quieres que te pregunten cada vez que vas a iniciar el juego hazlo pero si les voy a decir que a través del acceso directo muchas veces no lo hace así que es muy importante de que ya lo pongan como predeterminado para que el juego siempre arranque de la mejor manera esto la verdad ayuda muchísimo y ya diciéndoselo a varias personas ha logrado que puedan correr el juego otras cositas que también tienen que tener en cuenta es actualizar los controladores ya sea de su tarjeta Nvidia su tarjeta AMD yo he estado probando todo esto como ya he dicho desde una 1650 una 2060 y una 4060 la verdad el juego con todo esto que yo estoy haciendo corre bien en ambas obviamente una 1650 va en gráficos bajos en la 2060 unos gráficos medios y ya la 4060 puedes darte el gusto de disfrutar todo lo que es el juego en si descarguen los drivers y los controladores verifiquen que todo se haya descargado correctamente y muy importante también que en Nvidia tienes la opción de optimizar los gráficos es muy importante que hagas esto si estás iniciando por primera vez el juego optimizalos tranquilamente luego puedes ir a mi guía de optimización si quieres más FPS pero que no se vea tan bien o que se vea mejor y bueno ahí tener los FPS ahí en 60 como ya lo dije en esa guía que se la voy a dejar en la descripción es muy importante que en este juego los FPS no bajen de vamos a ponerle 50 pero 60 es lo óptimo porque es un juego muy rápido que necesita una reacción muy rápida para poder esquivar para poder atacar entonces si no tienes esto la verdad en algunos momentos vas a notar un problema no lo voy a mentir es muy importante que hagas esta parte de optimización luego si tú quieres cambiar algo dentro del juego usa mi guía de optimización sin ningún problema pero por lo menos para iniciarlo haz esto para que las sombras se carguen todo bien el juego inicie de la mejor manera y luego ya tú vas haciendo tus toques dentro del mismo de resto muchachos esto es todo si tienen alguna duda alguna pregunta me la pueden dejar en los comentarios hagan todo esto yo la verdad en las tres tarjetas como les dije lo estuve probando e inicia el juego y corre bastante bien luego eso sí para tarjetas AMD lamentablemente no les tengo una guía lo que más les puedo decir es lo mismo de acá modo compatibilidad revisen los controladores y que tengan actualizado el juego con tarjetas AMD no he podido probarlo yo la verdad soy muy de envidia y nada si tienen algún problema con el juego puedo tratar de ayudarlos a solucionarlos si tienen alguna duda como siempre me lo pueden dejar en los comentarios y ya próximamente estaré con más guías ya tenemos la del capítulo 1 con todos los secretos todos los objetos toditos y ya estaremos próximamente con la guía del capítulo 2 sin más los espero en el siguiente video de Black Me Kukong ¡Gracias!